A ver si nos conviene, ¿no? De menos creo que la contra nos está escuchando y ahí les mandamos un saludo, pero no vendemos boletos, amigos. Si los conocen, estos amigos de S22 tienen un antro ahí en Mérida y en la Roma. En la Roma, pero también juntan 8 o 10 bandas a vender boletos. Creo que tienes que vender 30 boletos y a partir del 31 ya se te queda para ti. Pero creo que pasa lo mismo, llegas, te escucha tu banda, acabas de tocar y se van y no hay una continuidad. Tu música no trasciende. ¿Por qué? Porque nada más te escuchan tus amigos en un lugar cerrado y de ahí no pasas. Nada más los boletos que tú vendiste y es un círculo vicioso, ¿no? Si quieren hacer negocio, pues sí, ¿no? Un negocio que convenga a los dos, pero pues sí, también eso de vender boletos. Sí, no, no, no. Lo que pasa es que, bueno, para el empresario esa es su visión, ¿no? O sea, primero gano yo y los demás después. Pero realmente vuelvo a lo mismo, tiene que ser hacer mancuerna, ¿no? O sea, antes por ejemplo yo me acuerdo que cuando empezó todo esto de la venta de los boletos o del cover, era, nosotros nos quedamos con la venta de, o sea, el empresario se quedaba con la venta del alcohol. Exacto. Y las bandas se quedaban con el cover, ¿no? Actualmente ya es, o sea, el alcohol me lo quedo yo y el cover también me lo quedo yo. O sea, no puedes, no puedes ser así. O sea, no puedes ser un cartón de chelas para tu banda. No, pues a veces ni siquiera un cartón de chelas, ni agua, ni agua te dan, ¿no? Pero entonces, pues sí, hay que... Te cobran por entrar al baño. O sea, como bandas, pues igual se están escuchando eso, ya no permitan esas cosas. Más bien ellos necesitan de gente como nosotros, que, bueno, más bien como ellos. La solución está en las mismas bandas, ¿no? La solución está en que ya no te dejes, ¿no? Y bien lo dices como nosotros, porque tú eres parte del proyecto, ¿no? Parte de... Ahora, ¿qué es un proyecto? Un proyecto es juntar ideas, plasmar las ideas, ¿sí? Ahora en un papel electrónico y llevarlas a la práctica. O sea, ¿qué quiere decir? Lo que nosotros queremos decir con la asociación es no vendas boletos. Es muy claro el mensaje, o sea, no vendas boletos. Ok, tienes una necesidad de tocar. Hay espacios para tocar. Hay espacios públicos. Hay foros. Pero siempre toma en cuenta que seas profesional en lo que haces. No tocar como... Bueno, y vuelvo a poner el ejemplo de panda, que luego me mandan el ejemplo de panda. Toca chido, ¿no? Pero bueno, a mí no me gusta. Y este... Sean profesionales en lo que hacen, chavos. Échenle ganas a su música y toquen bien, ¿no? Otra cosa, también no busquen intermediarios, porque... Ah, sí, gran latre de este país. Igual si les están diciendo que tienen que vender tantos boletos, o si les están diciendo que tienen que pagar cierto dinero para sacar este... Pues no sé, toquines y demás, pues más bien búscalos ustedes. Y si están acá en el DF, igual ahorita podremos hacer un buen chazo de ayuda mutua, ¿no? Es como perder el miedo, ya. Claro que sí. Ahí te enfrentará... Realmente tú como persona vas a enfrentarte a otra persona, ¿no? Puedes decirle que yo tengo una banda y a ver si puedo tocar, porque ahí también se da mucho ese manejo turbio, ¿no? Entre esa persona intermediaria que está como dirigente, ¿no? Y tú, pues, terminas explotado, terminas depravado... Y llorando. Ahora, yo... Si ustedes se conocen así entre varias bandas, digo, organizen los toquines ustedes, ¿para qué necesitan a alguien más que nada más les está robando? Claro. Ahora bien, ¿qué ofrece República Auditiva a una banda? ¿Qué es lo que vamos a hacer con nosotros? Según lo que yo entendí, bueno, creo que a Daniel le estaba ofreciendo una grabación en directo en su estudio, ya estuvimos ahí en la Condesa, con Cubase, cinco, pues, grabar en directo. Yo ofrezco aquí el espacio de Noche Líquida para que vengas acústica, para hacer un acústico aquí, y obviamente los conciertos que estamos haciendo. O sea que en una buena semana podrías tener tres presentaciones muy buenas, en directo en eléctrico con Daniel, en acústico aquí en la Noche Líquida, y en un concierto los sábados con nosotros, ¿no? Es así, es un poquito de lo que estamos ofreciendo, ¿no? Ajá. Y bueno, ¿qué más va a encontrar una banda al agregarse a nosotros o a pertenecer aquí a la República Auditiva? Primero va a encontrar, yo creo que si tiene ganas va a encontrar un poco de lo que sí es trabajo, darse cuenta de que no es, este, no es nada más me incluyo y ya, pues, llámenme y háganme famoso. Háganme chándote. Ajá, no, sino también es como, aquí queremos hacerlo como también un trabajo mutuo. Aquí ya tenemos una confianza con esas personas que estamos, pero las demás bandas que quieran entrar, también tenemos que ganarnos confianza, ¿y cómo va a ser eso? Con trabajo. Con trabajo, tal banda cuando se solicite debe estar, este, debe procurar, creo que es lo más esencial, este, una calidad. ¿Por qué? Porque, o sea, puede meterle mucho corazón, pero carece de calidad, parece de cuadratura, parece, carece de tiempos. Entonces es muy importante como banda, este, tener en cuenta de que vas a encontrar una gran opción para difundir, este, tu idea, una gran opción, este, como parte del movimiento para bien o mal darle, retraer o ganar un poco más, ¿no?, para ti, pero también se tiene, tienen que tener en cuenta de que exige, se exige un nivel, se exige trabajo mucho, mucho musical, profesionalismo, como tú lo hables. El aprendizaje también, o sea, adquirir esa experiencia que a lo mejor muchos no tenemos o, y la pueden adquirir aquí entre más bandas, todos vamos a adquirir la experiencia que se necesita. También se puede ofrecer en República Auditiva, uno no sé, no lo he recomendado, también la posibilidad de grabar su música, ¿no? Es en el estudio de Daniel, o también yo puedo apoyar en ese aspecto, también tengo un estudio de grabación, y también podemos apoyar ahí a las bandas que no han grabado y quieren aprender, pues ahí contamos con el equipo y... O por zonas, ¿no? Por ejemplo, Daniel puede decir, mira, yo estoy aquí en la Ciesa, ¿tú estás en dónde? En Barronca. Ah, caray, muy bien, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué te queda más hacer que ir al estudio de Daniel, ir al estudio de... Ricardo. Ricardo, ¿sí? O, y también, pues, la experiencia de otros músicos, ¿no? O sea, en un momento dado decir, bueno, tu música es un estudio de grabación, tu música suena interesante, pero no tiene un arreglo, no hay un concepto real, ¿no? Entonces, ¿cómo poderla mejorar? O, este, en un momento dado, quieres hacer un video, pues, hay quien dirija, quien produzca un video, ¿no? Obviamente, todo esto es lo que ofrece, este, República Auditiva, ¿no? O sea, empezar a tener contacto con otras personas, tanto a nivel amateur, intermedio o profesional, ¿no? Porque la idea es que, que entre todos, realmente avancemos, ¿no? O sea, el hecho de que no toques muy profesional no quiere decir que no suene interesante tu idea. Podemos hacerla que suene mucho mejor. Sí, igual, yo creo que no va a tardar también algún tiempo para que igual, también, se empiecen a volver los músicos dando, dando clases o cosas así también, ¿no? Digo, ¿por qué no? Es, es muy importante, ¿no? Saber, este, saber que siempre es un constante aprendizaje, ¿no? Y al menos aquí con diferentes bandas que van empezando, llevan su tiempo, siempre hay que aprender de los demás. Entonces, también es una oportunidad muy buena para enriquecer tu música. Sí, retomando un poco también los conceptos que Miner traía, ¿no? Que manejaba también este, este avance mutuo de todas las bandas y proponía impulsar también a las bandas que estaban muy abajo. Igual, bueno, tomar un poco esa idea y obviamente no ser un flauco de comida. Claro que sí. Está llegando aquí un Facebook, este, de un saludo de Osvaldo, el guitarrista de la castañera. Ya te voy a pagar lo que te debo. No, no es cierto, dice que bueno, que felicidades a la banda y que contamos con su apoyo. Van a estar la castañera el 20 de mayo en el Lunario presentando su disco nuevo La Otra Llama. Felicidades, Osvaldo, yo me comunico y pues bueno, estamos aquí también. No, dile que vamos a abrirle las bandas que estamos aquí. A ver que apoyan, ¿no? Vamos a escribir algo así. Bueno, aquí yo creo que retomando un poquito, este, lo, lo, lo de Miner, este, si es que nos están viendo por ahí, pues yo les diría, ¡qué pendejos! Porque tenían todo para hacer, para hacer, para hacer un gran proyecto, ¿no? Y ganaron mucho más de lo que ganaron ahorita. La verdad, o sea, perdieron más por lo menos, ¿no? O sea, yo siendo honesto, si fuera un defraudador no hubiera cobrado 230 pesos, ¿no? O sea, hubiera dicho, a ver, ¿quieres tocar aquí? Te saco una, la nota. Pero realmente, si la finalidad, así como lo tenían organizado, pues estaba muy bien. Por eso las bandas tuvimos la fe y confiamos, ¿no? Y nos defraudaron. No hay problema, o sea, no nos vamos a morir de eso. Eso es definitivo, ¿no? Y al mismo tiempo yo les agradezco que lo hayan hecho porque gracias a ello nos hemos podido conocer los que estamos aquí, los que están en el foro, ¿no? Y poco a poco vamos a ir encontrando nuevos espacios y nuevas asociaciones y nuevas personas con las cuales podamos hacer mancuerna y llevar realmente ese sueño que tenía Miner a ser una realidad. Eso es lo que yo les agradecería, ¿no? O sea, pero sí les digo, qué pendejos. Claro, y que además igual y las cosas no se van a quedar así. Si esto, si nos organizamos chido, digo, igual también. Sí, quienes se quedaron también con inquietud de levantar una denuncia, pues igual pueden unirse y pues ya de alguna forma se hace algo más serio entre varios, ¿no? No, y háganlo, o sea, a final de cuentas el trabajo es individual, o sea, tú tienes que ir, es una vana defraudada, tú depositaste la lana, ve y lleva tu voucher, ¿sí? O sea, arma todo tu historial de lo que ellos te mandaron y ve y levanta tu denuncia en el Ministerio Público. ¿Te vas a perder unas horas de tu vida? Sí, pero vale la pena. Pues el marco darte la panza. Sí, porque a final de cuentas estas personas igual ahorita nos están viendo y diciendo, hay esos pobres pendejos, sí, pero pobres pendejos cuando te caiga la voladora, maestro, o sea, vas a decir, la cagué, porque no puedes ir defraudando gente aquí y allá, tarde que temprano todo se regresa, ¿no? Entonces yo les digo, chavos, no tengan miedo, que no les dé hueva, mejor ármense de huevos.